Con el objetivo de fusionar culturas y poner en alto el nombre de Guatemala, se dio inicio a la Semana de la Moda, en la cual participan diseñadores nacionales e internacionales que exponen tendencias de moda, estilo, diseño, alta costura y accesorios por medio de pasarelas inspiradas en la bella ciudad de Venecia. Los diferentes escenarios llevaron a los protagonistas a la primera pasarela que se llevó a cabo en la Plaza Maya del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Fue una noche propositiva donde los diseñadores mostraron su capacidad de revelar sus más hondos sentimientos creativos, brindando una propuesta vanguardista, contemporánea y ecléctica. La Plaza Maya se convierte en un espacio de desborde de talento, pero además una oportunidad de visibilizar un mercado textil potencialmente innovador, cuyo producto pretende abrir un mercado en el mundo de la moda para matematecos quienes se dedican al diseño y la creación. Cabe destacar que la primera pasarela contó con la participación de los diseñadores guatemaltecos María André Gaitán, Mictel, Palomo Design, Jaspe y Marfer Villatoro con Casa del Jade. Entre los diseñadores internacionales que participaron se encuentra Sebastián Gray, primer latino en ganar el Project Runway, Alfredo Martínez, quien ha vestido a la cantante española Rosalía en portadas de revistas, así como Cubel de Bogotá y Lorraine Holmes de Chile. Esta noche se espera la segunda en el club italiano, mientras que la última será en el club El Pulté, donde se esperan nuevas propuestas bajo ciertos signos de la moda adaptados a la época de verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!